Voy a llamar a Dios por celular Y algo le voy a contar El que conoce a alguien especial Ah, parece de otro lugar Tiene sonrisa de estrella Tiene cabello de sol Parece como sacada de una historieta de amor Se ha escapado una angelita del cielo Y ha llegado a mi corazón Quedarme con ella yo quiero Para darme todo mi amor Se ha escapado una angelita del cielo Y ha llegado a mi corazón Quedarme con ella yo quiero Para darle todo mi amor Todo mi amor Ey honey, tú eres mi angelita bebé Tú lo sabes Ey honey, tú eres mi angelita bebé Y me gusta tu cara, me gusta tus ojos y me gusta tu pelo Escapando la angelita del cielo Quiero ser el diablito de esa angelita y angelita del cielo Y te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Plena, pa' donde me y pa' la nena Hey honey, tonito ya en el que te pone a bailar El que te pone, el que te pone a bailar Así suena el cuatro Esta canción, compártela, reporteala, vivétela y dale a repeat Y dale a repeat Oye novia mía, ven acá I have to tell you something baby Tú eres mi sol y mi luz Y algo yo te voy a confesar Que esa angelita eres tú Tú siempre a mí me enamoras con tu forma de besar A cada minuto llora, pa' mí tú me haces soñar Hey honey, si es papá tu angelita del cielo Oh 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 Y ha llegado a mi corazón Quedarme con ella yo quiero Para darle todo mi amor Todo mi amor